¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las probabilidades de hacerte rico en la lotería colombiana? Pues abróchate el cinturón, porque hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las probabilidades de lotería, los secretos y los números más sorteados en Colombia. La lotería, un juego de azar que ha hechizado a millones de personas en todo el mundo, no es ajena a Colombia. Pero antes de dejarse llevar por la emoción, es fundamental comprender las probabilidades básicas. Por ejemplo, en una lotería de cuatro dígitos, las probabilidades de ganar son de una entre 10.000. Una posibilidad bastante remota, ¿no? Pasemos ahora a algunas estadísticas jugosas. El análisis de datos recientes de loterías en Colombia puede revelar patrones o tendencias intrigantes en los números ganadores. Sin embargo, es esencial recordar que cada sorteo es independiente y las tendencias pasadas no predicen resultados futuros. A continuación, profundizamos en los números que parecen adorar el centro de atención. Sí, algunos números aparecen con más frecuencia en los sorteos, pero ¿deberías seguir estas tendencias? Bueno, es un desastre. Mientras que algunos confían en esta estrategia, otros advierten que la naturaleza aleatoria de la lotería significa que no hay un patrón garantizado. Teniendo en cuenta estas probabilidades y estadísticas, existen algunas estrategias que puede adoptar. Uno de ellos es seleccionar conscientemente tus números. Esto no necesariamente aumenta tus probabilidades de ganar, pero puede hacer que el juego sea más divertido. Pero recuerde, la lotería es, en esencia, un juego de azar. Ninguna estrategia puede garantizar una victoria. Para concluir, exploramos las probabilidades básicas de la lotería colombiana, estudiamos algunas estadísticas interesantes e incluso analizamos los números sorteados con más frecuencia. Tome estas ideas y estrategias con cautela y recuerde participar de manera consciente y responsable. Entonces, ¿en qué piensas? ¿Tiene alguna experiencia o estrategia personal para compartir? No dude en unirse a la conversación a continuación y no olvide suscribirse para obtener más contenido sobre la lotería y mucho más. Hasta la próxima, mantén esos amuletos de la suerte. Enviar comentarios. Y que las probabilidades estén siempre a tu favor.